Hola a todos. Hola a todos. Yo creo que Jessica, she had some personal issues, okay? Unos problemas personales por los que no se pudo conectar, pero tomorrow, si tienen clases mañana, ¿verdad? Sí. So tomorrow she will be with you. Mañana va a estar con ustedes ella, ¿ok? Tengo entendido que ustedes son principiantes, ¿verdad? So, están empezando. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien, no hay problema. Ok, good, veo que estamos, somos bastantes, you're a lot, son bastantes, that's good, very good. Primero que todo, congratulations, porque están aprendiendo inglés en medio de una pandemia mundial y una crisis que tenemos. But you have decided to learn English and have decidido aprender inglés. That's very impressive. Muy, muy, muy aplaudible. Yes. Yo no he decidido aprender nada en esta cuarentena, así que ya están adelante de mí ustedes. You are a step ahead. Muy, 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 muy bien. Ok, so veo que son varios, wow. Ok. 21, 22. Ok, 21 or 22, por ahí, ¿so? Yes. Yes, very good, very good. Thank you, Lorena. Ok, estoy viendo que se siguen conectando, wow. Very good. Yes. Makes me happy to see a lot of people. Me pone feliz por mucha gente que se dispone a aprender en medio de una pandemia. Yo lo único que hago en medio de una pandemia es buscar trabajo. Ok, so, para los que se acaban de conectar, I'm going to be your teacher today. So, I'm Diana Sayas, soy Diana Sayas, and I'm going to be teaching you something about vocabulary with school supplies, and I'm going to be teaching you this and this. Voy a enseñarles un poco sobre this, this, que suena casi igual, pero no es lo mismo. Les voy a enseñar un poco de vocabulary sobre school supplies, cosas que tenemos en la escuela. Y también podemos tropicalizar un poco el lenguaje sobre cosas que ustedes tienen en sus carteras que no son de school supplies, ok. So, voy a empezar. No sé, solo para que nos conozcamos un poquito. Me dicen ahí, me levantan las manos y yo digo los lugares de donde son ustedes más o menos. So, who here is from San Salvador? ¿Quiénes de aquí estamos, vivimos en San Salvador? Ahí estoy viendo algunos que levantan la mano. Isael, si pueden levantar la mano aquí en, ¿saben cómo levantar la mano en Zoom? ¿No? Ahí pueden poner raise hen en las opciones, en los tres puntitos, ahí les aparece. O pueden ponerme una manito, un dedito arriba. Ahí, verifiquen en los tres puntitos, tendrían que poder hacer. Ahí, ya lo hizo Isael, bien, muy bien, Isael. Ahí está, Verónica dice, ellos son de San Salvador. Ok. ¿Hay alguien aquí, is someone here, que no es de San Salvador? Ok. 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 Oh, go. Oh. Oh, my God. A lot. Bastantes. Ok. So, I'm curious now. Tengo curiosidad ahora. So, vamos a ver. Kaylee, where are you from? Hello. Hello. Where are you from, Kaylee? My problem is Metapang. Metapang, ok, very good. Thank you, Kaylee. Te vamos a ver aquí Graciela. Graciela, where are you from? Me? Yes. Ah, ok. Es que X is to raise in the class. Oh, ok. Graciela Paredes, Paredes. Ah, ok, ok. You can... Como, repita, es que se, como que se cortó el internet. Eh, Grace, for you, don't confuse. Ok, Grace. Ok, I live in San Juan de Pico. San Juan de Pico, very good. Vamos a ver alguno más aquí. César. Arriola. Yes. Where are you from, César? I live in Metapang. Ok, very good. Reina Eloisa. Oh, está en mute. Puede activar el micrófono ahí para que me diga. Perdón. I am from Metapang. Ok, Metapang, very good. Isabel Acosta. I am from Metapang. Ok, wow. Son varios de Metapang y un poco de San Miguel. Carlos Villanueva, a ver el último aquí, de dónde es? I am from Metapang. Ok, so, yes, very good, pretty much. Ya tengo la población. Have never been in Metapang. Nunca he ido a Metapang. So, yes, very good. I live in Usulután. I don't know if you know where that is. No sé si saben o han venido por acá. Es en el oriente de el país. Estoy más segura que han escuchado hablar. Tal vez han estado un poco más en San Miguel. Right? Yes. Estoy a la par, cerquita. Pero el clima no es tan caliente como allá. Ok. So, we're gonna go ahead. Y vamos a empezar la clase. A lo que venimos. So, voy a compartirles aquí pantalla. Vamos a hablar un poquito sobre vocabulario más que todo. Y un this and this. Que en realidad es bastante fácil. Permítanme que les comparto pantalla ya. Ok. 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 Ahí estamos ya. Vamos a hablar un poquito sobre School Supplies. Estos son cosas que nosotros tenemos en la escuela. O cosas que nosotros tenemos en, no solo en la escuela, ¿verdad? Sino que utilizamos para aprender. Por ejemplo, aquí en la pantalla de Grace, puedo ver que tiene un notebook y un pencil. ¿Ven? Son cosas que ustedes tienen a la mano también. Entonces, vamos a aprender un poquito sobre eso. My name again. Mi nombre de nuevo es Diana Sayas. Ok. Por si me quieren decir ahí, teacher Diana o lip Diana. Cualquier forma es correcta. Cualquier manera es correcta. Ok. Diana. Diana. Yes. I prefer to go by Diana. Me gusta más Diana. Thank you. Yes. Pero varios me dicen Diana. Yes. No hay problema, Lorena. Ok. Muy bien. Yes. De hecho, así se dice Diana. Así se escribe Diana en inglés. Nunca, si le ponen a un hijo algo así, Diana, eso ya es como españolizado. La forma del español que le hemos puesto. Right. Ok. So, vamos a aprender sobre eso y también vamos a aprender sobre this y this. Que si se fijan es como que la diferencia no es abismal. La pronunciación es básicamente la misma. Pero el significado y el contexto es distinto. So, vamos a aprender un poco de estas cosas. Vamos a pasar a lo primero. Que es school supplies. Estas son algunas cosas que ustedes pueden encontrar en la escuela. So, if you have kids, si ya tienen hijos, pues también está relacionado con este vocabulary. ¿Verdad? Un poco más. So, vamos a empezar con el primero. Voy a decirlas. Ahorita solo voy a decirlas. Ustedes escuchan para la pronunciación. Después ustedes algunos me van a ayudar a decir algunas otras. Ok. So, voy a empezar con el primero aquí. Esto es un backpack, backpack, books, books, crayon, crayons, crayons, eraser, eraser, folder. Casi igual que en español, ¿verdad? Pero no es el folder. No lo digan así. Folder. Hagan ahí la entonación, ¿verdad? La pronunciación. Folder. Glue. Glue. Highlighter. Si hay personas aquí que les encanta el maquillaje, también conocen lo que es un highlighter, ¿verdad? Que es un iluminador. El highlighter. Lighter. Luego tenemos paper. Paper. Then we have paperclip. Paperclip. Esta puede ser que muchas veces nos confundamos al decirla. Porque mucha gente le dice así correctamente, pencil. El pencil. Pero, una pequeña cosa es que la i no es una i larga ni es una i tan pronunciada. Por lo tanto, ustedes podrían decirlo un poco más como pencil. Pencil. Ok. It's better if you say it like that. Se escucha un poco mejor al decirlo pencil que decir pencil. Si notan una diferencia, la diferencia es que cuando decimos pencil se escucha muy exacto así como está escrito. Pencil. Lo vuelvo a repetir. Pencil. Luego el siguiente, que decimos pencil pouch. Pencil pouch. Siguiente. Pencil sharpener. Sharpener. Ok. Pencil sharpener. La siguiente tenemos una ruler. Ruler. Podríamos decir ruler, pero acuérdense que la R no es tan pronunciada en el inglés. Se nos queda arriba, ¿verdad? Ruler. El siguiente son scissor's. Scissor's. Cuando yo estaba estudiando inglés empezaba allá por el 2009, 10. Entonces, yo les decía scissor's. No, no es correcto. Scissor's. Scissor's. Luego tenemos la siguiente, que es una lunch box. Lunch box. La palabra box sola significa caja. Pero aquí es una lunch box. O sea, la lonchera. Ustedes saben que nosotros le decimos lonchera porque así se le dice en inglés. Lunch box. Ok. Estas son algunas. Si quieren, les voy a dar un momentito para que las copien. Y pasamos a la siguiente, ¿verdad? Chissor's. Si me preguntan alguna que no sepan, porque no se ve ahí muy bien en la imagen, se les puedo decir qué significa. No hay problema. Esa que dice pencil patch, parece que es como para poner el lápiz, pero en realidad es una cartera. Pueden decirlo así o también pueden decir pencil case. Así le dicen a veces. Yes. Very good. Ok. Si ya terminaron, pongan una manita arriba o un thumbs up para que yo pueda entender que podemos pasar a la siguiente slide. Ok. Ok. Very good. Ok. Veo que todos han terminado. Ok. 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 Very good. Good. Ok. Isabel también ya terminó. Wow. Son un montón. De veras que. This makes me happy. Me alegra que la gente quiera aprender algo en medio de una pandemia. That's very impressive. Ok. Very good. Very good. Very good. Good. Ok. Voy a pasar a la siguiente en un momento. Ok. Bien. Y van a encontrar de las mismas. Espérenme. Es aquí. No se ve muy bien. ¿Pueden verlas todos? Si están en un teléfono puede ser que sea complicado. Pero no sé. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok. Very good. Gracias. Ok. Vamos a ver un poquito más. Aquí hay unos que no son supplies, sino que son unas cosas que están dentro de la escuela, ¿verdad? Pero igual veamos el vocabulario. Ok. Classroom objects. Ok. Cosas que están dentro de la escuela. Objetos en el classroom. Importante la primera. Fíjense que dice desk. Desk es una palabra que es utilizada para varias cosas. Desk puede significar tanto como escritorio. Puede significar pupitre. O el mueble. Desk. Desk. Para que lo tengan en cuenta. Desk. Ok. El siguiente es una share. Share. Ok. Books ya teníamos. Notebooks. La diferencia entre cuaderno y libro. Aquí lo que les decía. Fíjense ahí en la siguiente. Pencil case. Ok. Pencil case. Yo diría más esa porque yo utilizo más esa. Backpack. Seasource ya la tenía. Compás. Miren es igual que en español. Pins. Son iguales. Clips o paper clips. Pencils. Colored pencils. Son los lapiceros de color. Ok. La sharpener ya la tenía. Stapler. Esa. Esa que está ahí. Significa esta. La engrapadora. Stapler. Para que la tengan en cuenta. Siguiente. Calculator. Calculadora. Calculator. Ballpoints. Son los lapiceros de puntita redonda. Highlighter. Ya lo tenían. Eraser. Esto así. Rover. Le dicen en Inglaterra. Pero luego nosotros le vamos a decir Eraser. Pero la otra forma de decirlo es Rover. Ok. Scotch. Tape. La que nosotros le decimos la cinta Scotch. Scotch. Tape. Y miren. Importante. Lo que nosotros llamamos. Yo no sé si ustedes le dicen así. Pero creo que todo el salvador le dice así. El tirro. Si le dicen así ¿verdad? Todos le decimos tirro. El tirro. Es. Tape. Así se le dice. Tape. Solo al tirro. Muy tirro. Se dice. Tape. Así como está escrito. Tape. Ustedes saben que tirro es una palabra que ni siquiera existe. Nosotros los salvadoreños que nos inventamos todo. Nos la inventamos un día y dijimos. ¿Cómo le vamos a decir a esto? Digámosle tirro. Y así le pusimos tirro. En realidad hay una historia. Se la voy a contar así. Solo como un break. Existe una historia que dice que unas personas vinieron acá. Creo que eran de ensamblaje de alguna compañía. Y le dijeron que tenían que poner algo. O sea, se lo dijeron en inglés. Y luego tenían que retirarlo. Como levantarlo. Entonces dijeron que era tear up. Tear up. Era la palabra. Pero como la gente estaba utilizando el tape. Escucharon que dijeron. Ah, el tirro. Y ya le quedó el nombre tirro a la cosa. Y nosotros todos los salvadoreños la conocemos como el tirro. Pero vayan ustedes a otro país que habla español y pidan el tirro. No le van a entender. Así que mejor digan tape. Ese es el tape. Paint. Palette. Que es donde están las pinturas. Paint brushes. Brushes. Pinceles de pintura. Protractor. ¿Ok? Protractor. Set square. Set square. Y aquí está la ruler, ¿verdad? Glue. Que ya la tenían. Y estos que, bueno. Realidad no son muy relevantes. Si quieren, póngalos. Pero si no, no, ¿verdad? O sea, no es que sean súper necesarios. Voy a pasar aquí a esto de vez en a vez. Blinders. Binders. I mean binders. Son donde se pueden poner como varios papeles. Computer. Compu. Computer. Ese ya lo tenían. Papers. File holder. Map. Estas son cosas de la escuela. Glove. Luego tenemos el, espérenme que no me dejan ver si se dice blackboard. Si es una pizarra, esta es una blackboard porque es de esas pizarras donde se escribe con tiza, ¿verdad? Con yeso. Pero si es una pizarra donde se escribe con marcador, se dice whiteboard. O sea, como el color blanco. Whiteboard. Esa es la diferencia. Blackboard es para las que son con tiza y whiteboard son las que son con markers, ¿ok? Luego un clock y un magnifying glass. Un magnifying glass sería como una lupa para nosotros. Un vidrio que maximiza. Así se llama en inglés. Ok. Pero lo que me importa más que aprendan son estas cosas que están aquí arribita, ¿ok? Esto de aquí arriba es lo que es más necesario para ustedes por una actividad que vamos a hacer en este momento, que son muy similares a las que están allá arriba, ¿ok? Si no copian estas, no se preocupen. Estas de aquí abajo no son tan necesarias, solo es para que ustedes las tengan en vocabulario. Pero las que más me importan son estas de acá, ¿ok? No se preocupen que vamos a volver. Estas son las que más me interesan, ¿ok? Voy a volver a repetirlas una vez más, y luego le voy a preguntar a alguien para que me ayude con pronunciación, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Empiezo. Backpack. Books. Crayons. Crayons. Eraser. Folder. Asegúrense que todos están en mute para que puedan escucharme bien, ¿verdad? Ok, estamos bien ahí. So, eraser. Eraser. Folder. Glue. Highlighter. Paper. Paperclip. Pencil. Pencil punch. Aunque pueden decirme aquí mejor, pencil case, que es la más utilizada. Pencil case. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Ruler. Ruler. I mean, yo ahí, mi R no tiene que ser tan fuerte. Ruler. Ruler. Scissors. Scissors. Lunchbox. Lunchbox. Me va a ayudar con las primeras cuatro que están aquí. The first one, two, three, and four. Vamos a preguntarle a Kaylee que me ayude, por favor. Hola. Yes. ¿Me puede ayudar con las primeras cuatro, please? Con estas de aquí arribita. ¿Cuál? Las cuatro. Estas cuatro que aparecen aquí me ayudan con la pronunciación. Ok. Backpack. Boots. Crayon. Y crayons. Yes. Very good. Thank you, Kaylee. Muy buena pronunciación. Gracias. Ok. Vamos ahora con Delia. Maña. Si no me equivoco, ese es su nombre, ¿verdad? Hello. Hello. It's an eraser, powder, glue, high fighter. Highlighter. Highlighter. Ahí estamos bien. Thank you very much, Delia. Vamos a pasar con alguien más aquí. Crisia Aguilera. Paper. Paper clip. Pencil. Pencil case. Ok, very much, Crisia. Vamos a ver, Aníbal Orellana. Hello. Yes. Pencil sharpener, ruler, seiso, lunchbox. Ok, bien, very good. Voy a mandarlos ahorita así al rapidito. A unos break up rooms. Vamos a platicar en los break up rooms. Solo nos vamos a decir este vocabulario. Solo lo vamos a tomar turnos. Lo va a decir alguien y después lo va a decir otra persona. Take turns. Ok. Yo solo por pronunciation. Vamos a hacer súper corto este break up rooms porque necesito explicarles sobre this y this. Para que me comprenda un poco más eso. Así que me salen cavadas los grupos para que se vayan de dos. Ok. Yes. Vámonos. Ahí ya están. Para que se muevan a las rooms, please. Gracias. 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 Hola, hola. Vamos a practicar el vocabulario, ¿verdad? Ok. ¿Escribieron ahí el vocabulario para que puedan practicarlo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, empiecen a decirlo así entre ustedes dos, ¿para qué? Ok, Madeline. ¿Cuatro y cuatro? Backpack, book, crayon, crayons, hers, folder, glue, italy, pepper, pepper, clip, pencil, pencil pouch, pencil sharpener, ruler, scissor, luched dots. Largo. Esa no sé cómo se dice, la tijera es scissors, compas, compas, es la sacapuntas, pencil sharpener, sharpener. ¡Ey, gracias! ¿Quién sin sharpener? Ajá. Ese sí, siento que va a estar... De veras, esa, yo la siento algo fácil porque casi es como se escribe, sharpener. Ok, está lo pronunciando, entonces tengo que irlo practicando. ¿Y scissors? Scissor, sí, correcto, scissors. Scissor, ok. Perfecto. Scissor. Y highlighters. Hello, hello, ¿estamos practicando? Sí, pero no, no lo anoté. Sí. Solo quiero compartir pantalla. Ah, ok, ahí estamos, bien, bien. Ahora sí. La, esa, esta, esta vamos a, a practicar o la, o la primera. Pueden practicar la primera o solo las que están ahí arriba, las de abajo, desde donde dice el beaker, para abajo, no. Solo las de arriba. Ah, ok. Ok. No las pronuncio bien todavía, pero... Dale, vos primero. Pero, me siento así como medio tensa. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Hola. ¿El vocabulario la hiciera tensa o qué? Estoy un poco tensa, no es que me duele el gargante. Ah, ok. Por eso. Un tecito, un tecito. Ojalá no sea nada feo. Ay, primero Dios que no. Yo le estaba comentando a ella de que no podía ver la última pantalla. Porque estoy de celular. Ah, entonces sí, es que era muy, muy pequeño, ¿verdad? Por eso pregunté ahí si... Sí. Sí, pero igual solo lo de arriba es más importante. Voy a intentar ponerlo ahorita, solo, para que solo lo de arriba vean. Sí, porque algunas pude copiar y otras no pude. Ok, ok. No hay problema. Sí. Sí, sorry. Estoy de teléfono. No hay problema para nada. Ya ahorita voy a resolver ese problema para que pueda verla bien. Ya lo resolví. Ya lo resolví. Ya cuando lo ponga ya la va a ver bien. Ok. Ah, bueno. Le agradezco mucho. Bueno, no hay problema. No hay problema. Toolcase, pencil, sharpener, ruler, scissors, y launch box. Muy bien. Toolcase, pencil, sharpener, ruler, scissors, launch box. Vale, ahora le toca. Bueno, vamos a ver. Pencil. Pencil. Es pencil. 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 No tanto como, pero una Ica. Pencil. Caja como pencil. Ajá. Y ahí estamos bien. Pencil. Pencil. Ahí sí, no. Eso no. Ruler. Vale, va a estar pendiente. Va, voy. Backpack. Backpack. Hola. Hola. Hello, hello. Estamos esperando aquí que se unan todos de nuevo. Ah, ok. Ahí escuché algunos como estábamos. Mario anda muy bien en pronunciación, bien en pronunciación ahí. Así que, con la palabra que escuché, tal vez un problema fue con pencil y también, tal vez un poco con eraser, right? Eraser. Porque suena como una pequeña I a eraser. Me decían ahí un compañero que le costaba decir sharpener, pero it's not difficult. No es difícil, ¿verdad? Sharpener es fácil. Sharpener. 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 Jessica. Jessica. Jessica, Jessica, ok. Igual que la teacher. Bien, very good. Ok. Es que todos los veis por su nombre. Ya lo tengo ahí. No sé quién es. Ok. So, very good, Jessica. So, vamos a continuar. Porque lo que les tengo que explicar. Va, aquí me decía una compañera que no había podido ver bien esta. Es el vocabulario que más me interesa de la última. Sí. Por si alguien no lo pudo copiar, tómele un screenshot, que ese era el último, que era el más importante, el más relevante. Ok. Ok, ok. Estamos bien ahí. Sí, tomar un screenshot, si no lo pasamos ahí. Ok. Tito. Yes. Diferencia entre Paint y Palette. Ah, el Paint es la pintura, Palette es esa cosita donde se pone la pintura, ahí donde usted la tiene para poder estarla utilizando. Ah, ok. Gracias. Ok. Por ejemplo, esa podría ser el Paint y la Palette es donde está, sobre. Ok. Very good. So, vamos a continuar con la siguiente. Bueno, aquí no hay nada, porque este tema se lo voy a explicar mientras lo voy desarrollando. Ok. Primero que nada, asegurémonos de tener nuestros audios en mute, porque si no escuchamos ahí todo, ¿verdad? Y ahorita la explicación que vamos a dar es un poco más para que me escuchen a mí, luego ya van ustedes. Ok. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito sobre this y algo que se le parece que es this. Estas dos expresiones, o sea, estas dos palabras, se las utilizamos en inglés para referirnos a objetos, ya que el tema del día de hoy son School Supplies, vamos a hablar un poquito sobre objetos, ok. Esto lo utilizamos cuando nos referimos a objetos que se encuentran near us, objetos que se encuentran cerca de nosotros, ok. For example, solo lo pueden utilizar con objetos que ustedes estén tocando en el momento. Vamos a dar un ejemplo práctico. Yo aquí en mi mano tengo esto, que ustedes ya saben cómo se llama. So, this is scissor. This is scissor. Bueno, en realidad tendría que ser plural. I'm sorry, porque se utiliza plural. These are my scissors, ok. This is my scissor también, ok. Very good. Vamos a hablar aquí uno de este, por ejemplo. This pen, ok. Yo puedo tocarlo, ¿verdad? Y yo digo que este es mi lápiz, right. So, this pen is mine. This, ok. Ahora, cuando utilizo this, el otro, el que está a la par, el que se parece en pronunciación, pero no es lo mismo. Si yo tengo dos objetos o más, ok. Repito. This es para referirse, ok. A un objeto que está cerca, que yo lo puedo tocar, que está aquí, ok. This. Uno. El primero. Este que está aquí. One. For singulars. Para singulares. This. This. ¿Ok? ¿Ok? Pero si yo tengo más de dos objetos en mi mano, yo tendría que utilizar el siguiente. This. Ok. Pronunciación basically the same. Un poquito más larga tal vez la pronunciación de la segunda. This. This. Pen. Porque el lapicero solo es pen. This pen. Con plural es. This pen. This pen. This pen. Ok. Dos. Ejemplo práctico ahí. Ahora. Pueden utilizar el verbo to be junto con estos verbos. Junto con estas palabras. Determinantes se llaman. Ok. So for example. This. Is. My. Backpack. Ok. Esta es mi mochila. This. Is. My. Backpack. Puedo decir. This. Is. My. Ruler. Ok. Esos son ejemplos singulares. Singulares. This. This. Is. My. Glue. Este es mi pegamento. This. Is. My. Glue. Miramos el primer ejemplo. This. Is. Backpack. Esta es mi mochila. This. Is. My. Ruler. Esta es mi regla. This. Is. My. Glue. Este es mi pegamento. Ahora. Vamos a utilizarlo con el this. El que se escribe más largo. De esa manera. This. En este caso. Ok. No utilizamos el is. Porque nos estamos refiriendo a un plural. A dos cosas. Ok. So entonces yo utilizo el are. These are. For example. These are my pencils. These are my pencils. These are my crayons. Siguiente ejemplo. Podría ser. These are my paper clips. Ok. Se fijan los ejemplos. Los singulares van con el is. Y los plurales van con el are. Determinantes. Voy de nuevo. Puedo usar un ejemplo aquí físico. This is my pen. These are my pens. This is my pen. These are my pens. Otro ejemplo práctico acá. This is my pencil. These are my pencils. Ok. Very good. Ahora quiero que ustedes piensen en un ejemplo de estos. Me van a hacer uno de singular y uno de plural con los objetos que aparecen en cualquiera de estas dos. Ok. So háganme un ejemplo ahorita. Uno por cada uno. Y se los voy a preguntar. Gracias. 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 Ok, ya terminamos algunos, así que vamos a ver a quien le preguntamos, pero vamos a hacerlo sin la captura para poder vernos todos juntos, ok, ok, estamos ahí, muy bien, vamos a empezar ahorita con, vamos a ver, Janet Orellana, a usted creo que no le había escuchado su voz, Janet, ¿me puede dar sus dos ejemplos, por favor? And this is my blue, and these are my calculator. Calculator, ok, thank you very much, Janet. Vamos a ver aquí con Edwin Ruiz. Hello, Edwin. A ver si no me escucha. Bueno, vamos a pasar entonces con alguien más. Yolanda, Yolanda, se me perdió, ahí está, Velázquez. Ok, and this is my book, this is, sorry, these are my notebooks. Yes, very good, Yolanda, thank you. Hubo una confusión al principio, pero lo corrigió muy bien. Yes, ok, so now we'll go with Aníbal. La misma que ella prácticamente había hecho, pero. Ay, se copiaron, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Va, muy bien. This is my clip. These are my clips. Ok, very good. Thank you, Aníbal. Vamos a pasar aquí con un ejemplo más, Javier. Hola. These are my pencils, this is my ruler. Ok, thank you very much Javier, very good. Yes, no hay problema ahí, oh pobrecito el bebé ahí quiere que le de algo, no hay problema, ok, very good. Yes, vamos a pasar con el último Verónica Calderón. This is my pants, these are my pants. Pants, pero pants, ¿a qué se refiere con eso Verónica? Pints, creo que así se dice. Pints, paints. Eso, sí, eso. Yes, very good Verónica, thank you very much. Lo demás quiero que ahorita en el chat me escriban cómo quedaron sus oraciones para que yo pueda verlas, ok. So, escribamos ahí en el chat todas nuestras oraciones para que queden ahí y yo pueda verlas. Ok, ya tengo ahí la de Carlos, Delia, Reina. Wow, qué rápido escriben. Ya vi que son unos texters. Le gusta mandar mensajes. Ok, very good. Qué rápido escriben, oh my God. Very good. Yes. This sí, ahí Madeleine cámbiale, this is. Porque creo que el corrector le puso ahí sí muy, como no reconoce el idioma. Ok, ok, muy bien los demás. These are my pencils, this is my, this is my calculator, these are my books. Muy bien, muy bien, todo bien ahí. Lo voy a seguir leyendo. Ok, very good. Algunos me mandaron ahí los dos puntos de una vez. Muy bien, gracias. Ok. Vamos a pasar aquí a la pantalla de nuevo. ¿Qué vamos a hacer ahorita aquí? Sexto. Voy a preguntar, vamos a formular una pregunta que dice, what is in my bag? Espérenme, la teacher aquí me dijo que era lo que les tenía que preguntar, que ustedes ya saben. Ok, yes. ¿Qué hay en mi cartera? Ok. What's in my bag? Por ejemplo, what's in my bag? ¿Qué hay en mi cartera? So, for example, let's imagine we go to school. Imaginemos que vamos a la escuela. Yes. Tenemos nuestra backpack. Ok. We have our backpack. Piensen qué cosas you will have there. Piensen qué cosas tendrían en esta backpack. Ok. Entonces, vamos a imaginarnos. Tenemos nuestra mochila imaginaria. Si tienen una real, yo por ahí tengo una real. Ok. So, think about it. What do you have in your backpack? Si ustedes eran las niñas de los marcadores, o los niños de los marcadores, que andaban ahí siempre un montón de marcadores para cada cosita, van a tener markers, van a tener pencil case. Si eran de los que éramos como yo, que teníamos que andar pidiendo prestado un pencil cada clase. So, no van a tener eso en su backpack, ¿verdad? So, vamos a ir pensando en qué cosas tendríamos nosotros en nuestra backpack. Ahora, voy a pedirles que esta clase se trate un poquito de imaginación. Imagínense que ustedes tienen su backpack. Y van a sacar una cosa de ahí y van a decir, This is my pencil. This is... En realidad no es eso, pero voy a tomarlo así. This is my clip. Digamos... Esto sí. These are my scissors. Ok. Aquí tengo yo... Miren, vine bien preparada para esta clase hasta con cosas... This is my glue. Ok. This is my glue. This is my glue. Ah, miren, esto. Si quieren ustedes saber cómo se dice esto en específico, se dice glue stick. Glue stick. Glue stick. Cuando es este tipo de pegamento que viene en barra, es glue stick. Ok. So, this is my glue stick. These are my scissors. These are my pens. This is my pen. Ok. ¿Qué más tengo aquí? Oh yeah, I have this. This is my... Uy, no se ve ahí. This is my notebook. Ok. ¿Ven cuántos cool supplies tengo por acá? Ok. Very good. Aquí tengo unos markers también. Very good. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer ahorita? Los voy a mandar a Breakout Rooms y se van a platicar con sus compañeros qué tienen en su backpack. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo así, para que me entiendan qué es lo que vamos a hacer y no se confundan cuando vayamos a los Breakout Rooms. Voy a mandarlos al Breakout Room y van a decir, What is in your backpack? Van a decir, ¿qué hay en tu backpack? O, What is in your backpack? What is in your backpack? Entonces, ustedes van a decir, This is my pen. This is my pencil. This is my glue stick. These are my scissors. Ok. These are my pencils. Tienen que decir qué hay dentro de su mochila imaginaria. No, no quiero a nadie que diga, No, yo no tengo nada. Porque no existe la mochila. Ahorita vamos a usar la imaginación y vamos a decir que tenemos en nuestras backpacks. Ok. Ok. Understood. Alguien tiene una pregunta sobre lo que acabo de preguntar o quedó claro como el agua. Is it clear? Yes. What is in your backpack? What is? In your backpack. Ok. Yes. What is in your backpack? Your. Tú. Your backpack. What is in your backpack? Okay. Ok. Lo demás creo que ya está claro como la horchata, así que vamos a irnos a los breakout rooms. Very good. Vamos a ver. Yes. What is in your backpack? Esa es la pregunta. Espérenme que tengo que mover a alguien de una breakout room porque se quedó solo. Vaya, vámonos a las breakout rooms. No, a la que se quedó solo. No, 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 no. Nada más. No, nada más. Nada más. Espero que me haya gustado. Gracias. ¿Ahora sí? ¿Hola? ¿Hola? Yo le oigo. ¿No le escucho? ¿Hola? Hola, hoy sí. Ahora sí, no sé qué le pasó a mi compu, aunque ya no tengo audio. Pero yo ahora sí le escucho. Ok, pero hay alguien más, está. La teacher. Soy la teacher, pero no se preocupen, yo solo estoy de paso. Ah, ok. Lo que pasa, perdón, es que en la computadora estoy con Javier, pero en mi celular estoy con Madeline. Ok, ok. Por eso parece que estoy en Galaxy. Galaxy me aparece su teléfono. Sí, es que no sé qué pasó con el audio de mi computadora. Ah, ok. Bueno, pero qué bueno que puede ser con el teléfono, entonces. Pregunto yo, Lorena. Ok, este... ¿Cómo? ¿Cómo? César. César. ¿Cuánto dijo? Mi lapicero tengo, a veces tengo que ir a... Así hacemos todos. Sí. ¿Y qué te parecen las clases? ¿Te gustan? Sí, he estado entretenidas. Sí. Sí, va. No había recibido clases de inglés. Ah, sí. Un poco. Sí. Ah, pues, yo así he estudiado, y aún así cuesta bastante. ¿Ya terminaron lo de la backpack? Sí. 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 Muy bien. Ok. Vaya. Ratiquen un ratito para mientras reviso los temas. Ok. Muy bien. El teléfono le hizo una... 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 Una palabra. Ajá. No, una palabra. Y se la tiene que aprender. Ah, ok. Creo que hay algo así. No recuerdo bien eso, pero... Ah, está bueno, entonces. Sí, yo me he metido a esta, y está más o menos, porque ahí voy escuchando de nuevas palabras también. Ya me sirven para más adelante. Es que no, no mira, ella. Ella está en otro grupo. Ella está en otro grupo ahorita. O sea, es que en el teléfono se conectó con una compañera y en la computadora se conectó en otro. Entonces, yo no sabía y le asigné a este grupo. Pero no, ella está en otro grupo, por eso no lo vuelve a ver. Nosotros sentíamos raro porque ella está hablando. Sí, me imagino. No, 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 no. Y aquí veo que le han puesto a Lorena. A ver, nos escucha. Qué gracioso. No, 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 no. Ella está en un teléfono. Así que por eso no les está poniendo atención a ustedes. Va, está bien, entonces. No la se puede avisar. ¿Ya terminaron? No, sí, esperándola. Ya estábamos. No, ustedes empiecen, continúen ustedes. No hay problema. Ella ya está trabajando con alguien más. No sabía que había pasado eso. No sabía que seguía ahí en la compu. Va, ya estábamos. Practiquen, practiquen ahí. These are my scope tapes. These are my clients. These are my pens. Creo que me equivoqué. Gracias. Hola, bienvenido de vuelta. Ya me siento como youtuber diciendo eso. Hello, ok. So, escuché a algunos practicar ahí. We have some technical issues. Tuvimos algunos problemas técnicos por ahí que me di cuenta. Ok. Algunas personas que estaban en dos grupos. Y, right, yes. Son problemas técnicos. Very good. So, escuché ahí cómo estaban con la pronunciation. Bien. Muchos muy bien en la pronunciation. Algunos, algunas palabritas tal vez. Algunas letras ahí que nos hace falta. But the only thing you have to do. La única cosa que podemos hacer es practice, ok. Just to practice, practice. Si les puedo dar dos o dos o tres consejos de mi parte. Si quieren mejorar su pronunciación en inglés. Es que el inglés es como cuando ustedes quieren ir a correr en una maratón. Ok. El primer día no van a correr bien porque no han entrenado. Si les dicen mañana vas a correr diez kilómetros. Ustedes no han entrenado. Entonces van a correr al mucho un kilómetro y después van a caer. Entonces, lo mismo con la pronunciación. Lo mismo con la pronunciación. De entrada no se tiene una buena pronunciación porque ustedes necesitan entrenar sus cuerdas bucales para tener una buena pronunciación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La primera cosa que yo hice y que me ha servido mucho a mí es que grábense ustedes en audios y escúchense. Ok. Que podemos hablarlo de una forma pero decir, o sea, nuestra mente se oye bien perfecto. Pero cuando escuchamos el audio, ah, no, ya escuché eso. No lo debía haber dicho así, ¿verdad? Uy, no, ese gallito. Así, ¿verdad? So, that es un tip bien importante. Segundo, practice songs in English. Learn lyrics. Apréndanse las letras de canciones en inglés que a ustedes les gustan. Ok. Escúchenlas. En YouTube hay una opción de que ustedes pueden bajarle la velocidad a la música. Entonces, ustedes pueden escuchar más pronunciadas de palabra por palabra. Y apréndanse las letras de canciones. Después cántenlas al ritmo de ellos. Y esto les va a ayudar a entrenar sus cuerdas bucales para que ya puedan pronunciar mejor. Ok. Entonces, y otra cosa muy importante es que se vean en un espejo. Cuando se estén grabando en un audio, véanse en un espejo. La posición de nuestra boca es muy distinta cuando hablamos inglés que cuando hablamos en español. Ok. So, si quieren mejorar sus pronunciaciones, aprendan vocabulario. Practiquen las canciones en inglés. Grábense y se escuchan ustedes mismos. Y les apuesto que rápido, rápido, si hacen eso frecuentemente, van a, you are going to improve your pronunciation a lot. Van a cambiar su pronunciación mucho, mucho, mucho. Yo, a mí me tomó cinco años aprender inglés. Fue un proceso largo. Yes. Pero si me preguntan, el último año fue donde yo aprendí más. Porque yo me enseñé a mí misma esto de pronunciación. So, if you can do that, that will be perfect. Si lo hacen desde ahorita, ustedes van a tener una pronunciación better than mine. Mucho mejor que la mía. And I hope so. Y espero eso para ustedes. Ok. So, that will be it for today with me. Mañana, tomorrow, you're going to be with Jessica. Ya va a estar con ustedes, Jessica. Ok. 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 Nice to meet you, everybody. Un gusto de conocerlos. Have a good night. Thank you, Jessica. Good night. Thank you so much. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.